Ahí se viene, ahí se viene en forma espectacular Bueno, importante también, todos los que escuchan pueden sumarse al Facebook de 113 en letras Ahí van a ver todas las fotografías de todo lo que sucede Pueden ver los aviones para los que nos continúan escuchando a través de la radio Estamos en este momento para todo Costa Rica, ¿estamos ya en vivo? Bueno, estamos aquí en Contarela Ahí va, más o menos, obviamente ¡Uy! Contarela disfrutando Se viene, se viene Hace vuelto a pasar, queda, 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 queda ¡Uy! ¡Espectacular! Vamos a recibir también a DJ Richard, que se suma con nosotros a la transmisión Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos, bienvenidos Esperamos que la parte es muy bien Estas son solamente las pruebas Para el día de mañana vamos a tener ya oficialmente la competencia Vamos a tener pruebas sobre los pilons y también un montón de acrobacias más, ¿verdad? Efectivamente Richard, aquí lo que estamos es, como decía André hace un rato Lo que están haciendo los pilotos es lo que nosotros llamamos Y permítanme, de alguna forma, como lo manejamos nosotros En otros eventos deportivos les deseamos reconocimiento de pista Están midiendo la cancha Están midiendo terrenos, cerquísimos Generalmente hacen una figura y ustedes van a observar, amigos y amigas Generalmente hacen alguna figura, la hemos observado en ocasiones Dibujan un corazón o algo que se haya puesto de acuerdo En este momento los observamos a una altura sensacional Los vemos como vienen descendiendo ambos de forma vertiginosa Se viene vertical, 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 vertical Comienzan a tomar su posición, bueno sin palabras, sin palabras Esto se llama trabajo en equipo Así es, mientras uno se dirige en línea recta El otro va realizando una espiral alrededor Me imagino que debe ser horas y horas, casi años Hay una cosa muy importante, Richard, André, Héctor Amigos y amigas, y es que precisamente aquí Tienen que confiar uno en el otro Militar, digamos así, a romper filas Comenzaron a romper filas unos para acá, otros para allá Y falta mucho, todavía estamos en pruebas Estamos en Pocahárenas Esto es esto Bueno, todavía no se van Todavía no se van Parece que se quedan tamaños rotos más estos muchachos No, es Tim Broket Tim Broket, Tim Broket Sí, Tim Broket Tim Broket El Tim Broket que son los... No, es Tim Broket No, 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 no No, nooo no